hola bien pues ya hemos llegado hasta aquí ya hemos terminado nuestro uso y soluciones de colorantes y vean estas manos les dije que el morado o violeta es un color muy criminal esto es después de haber ganado o perdido la batalla al limpiar la mesa de trabajo donde estuvimos haciendo las soluciones de nuestros colorantes donde parecía que ni siquiera había tocado yo el color violeta y aquí es la evidencia de que si el polvo es muy volátil y mancha mucho se vuelve casi como los polvitos de las películas para detectar huellas donde hubo crimen así igualito como te das cuenta de eso bueno pues hay que rocear las superficies con alcohol y entonces empiezan las manchas moradas a salir aquí en nuestros guantes pues también donde parecía que ni tocamos el color pues ahí hay la suficiente evidencia como nos retiramos los guantes siempre de la muñeca hacia afuera tomamos el guante y ahora la otra y el guante sucio queda adentro y todo lo manchado queda adentro y ahora sí ya lo podemos tirar muy bien este vídeo es para hacer una conclusión sobre los colorantes y las soluciones que preparamos tuvimos tres solventes el agua glicerina y alcohol cuál les recomiendo que utilicen pues básicamente el que mejor se te acomode sin embargo el agua es muy rápido para solubilizar los colores pero si no lo utilizas todo de un solo tirón entonces necesitas agregar un conservador para que lo puedas tener almacenado siempre yo les recomiendo que lo tengan en un gotero en un gotero es un recipiente perfectamente pues visible el producto bien tapado donde puedes dispensarlo o dosificarlo de bastante fácil su forma y no tienes como los vasos o los goteros que yo utilicé donde se pueden generar más desperdicio o donde puedes generar incluso pues un accidente si se te llega a caer entonces el agua necesitaría un conservador para poderlo guardar en un goterito la glicerina como no se contaminaría no necesitas un conservador simplemente pues te recomiendo el gotero y el alcohol pues dime tú si se va a contaminar si se utiliza como gel antibacterial y gel alcohol y el alcohol para sanitizar entonces obviamente no se va a contaminar sin embargo el alcohol es muy volátil esto que quiere decir que si tú dejas el recipiente abierto por un tiempo el alcohol se va a empezar a ir y esto te va a causar una concentración de tu colorante por lo que cuando tú agregues una gota pues a lo mejor esa gota llevaba una cantidad proporcional si dejaste el gotero o frasco abierto y de pronto de los 100 mililitros que preparamos nos quedan 20 pues una gota de esos 20 mililitros obviamente va a estar mucho más concentrada que la primer gota de los 100 mililitros son de las cosas que debes de tomar en consideración por qué tan rápido te lo vayas a acabar qué tan rápido lo vayas a usar qué tan fácil sea para ti conseguir el alcohol el agua o la glicerina etcétera etcétera también como vimos la glicerina se comporta como miel entonces es un poquito más batalloso más tardado en disolver que el agua y el alcohol pero también es mucho más fácil de controlar la dosificación como te menciono queda a tu criterio y a tu disposición de lo que puedas conseguir y como quieras trabajar ahora por otra parte manejamos nuestros colorantes a un porcentaje del 1% esto era un gramo de nuestro colorante en polvo a 100 mililitros de nuestra solución puedes utilizar más porcentaje totalmente es que cristian fíjate que cuando yo agrego 10 gotas pues no quiero agregar 10 gotas quiero agregar 5 quiero agregar 2 esto significa que tú tendrías que hacer una solución de un colorante más concentrado a qué voy que si tú quieres agregar en vez de 10 gotas 1 pues entonces en vez de agregar un 1% que fue el que hicimos originalmente pues lo agregas a un 10% esto es 10 gramos en tus 100 mililitros y así en vez de 10 gotas usarás una y llegarás al mismo resultado sin embargo pues nuevamente qué tan fácil es para ti trabajarlo qué tan difícil etcétera etcétera yo siempre les digo que comiencen lento que comiencen despacio que vayan conociendo los productos que vayan conociendo cómo se comportan los colorantes la glicerina el alcohol si te resultó mejor o no etcétera muy bien esto te lo dejo a tu criterio también concentración puedes cambiarla totalmente cómo lo vas a guardar siempre colorantes en un lugar fresco seco y alejado de la luz solar directa te recuerdo que los colorantes pierden sus propiedades por la acción de la luz solar entonces también esto por si alguna vez has notado que tú que tu recipiente o tu producto se empieza a decolorar es porque muy probablemente tengas un envase transparente y le esté pegando la luz es por eso que te has fijado como los limpiadores multiusos o muchos de los productos del súper el envase es de color opaco que no permite que le pegue la luz bueno los limpiadores multiusos quizás sí porque es lo que llama la atención que sea un manzana canela y entonces ves el líquido rojo ok pero nunca les pega la luz solar directa siempre están dentro del súper y dentro del súper está techado y hay luz de la que utilicen led o lo que quieran y entonces esa luz no daña la color la colorimetría de tu producto pero si te puede dañar a tu colorante si lo expones y lo guardas así lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa y de preferencia en un gotero para que sea mucho más fácil agregarlo a tu producto y por último ya vimos que los colorantes son polvos entonces evita respirar esos polvos evita estar en contacto con esos polvos y créeme que luego luego te vas a dar cuenta si das confianza y no utilizas guantes porque inmediatamente después vas a notar tus manos de color aún cuando pienses que ni siquiera estuviste en contacto con el colorante por eso mejor más vale prevenir que lamentar sobre todo con el color morado el color morado no te das cuenta y mancha por mucho tiempo además ok entonces siempre recuerda mascarilla contra polvos guantes y una bata para que te proteja también la piel de alguna potencial mancha o potencial contacto con el colorante perfecto pues entonces eso es como un resumen de los colorantes por favor déjame en los comentarios aquí abajo qué te pareció esta estos vídeos de los colorantes y su comportamiento y cómo los puedes utilizar te gustaron o no te gustaron comparte el vídeo danos un me gusta y sobre todo suscríbete al canal muchísimas gracias y nos vemos en unos próximos vídeos suscríbete al canal